Queridos hermanos y hermanas, soy Ricardo Luzondo de la Parroquia Santo Tomás de Aquino, soy el director de Discipulado y Corresponsabilidad. Queremos aprovechar esta oportunidad de invitarlos a tomar parte de una encuesta que estamos enviando a través de STA Hoy, que es el newsletter o el material que usamos de información todas las semanas, para que ustedes puedan respondernos brevemente algunas preguntas que estamos poniendo sobre cómo se están ustedes sintiendo ante esta situación, cómo han manejado ustedes la escuela a través del internet de sus hijos, cómo han recibido y si han recibido, no se han recibido. Están mirando las misas a través de la internet, que estamos haciendo ese servicio también. Y queremos preguntarle cómo ustedes ven la formación en la fe en nuestra parroquia en el próximo año escolar, comenzando en agosto. ¿Cuál es la propuesta que ustedes estarían más cómodos, bien sea viniendo a la parroquia o si no se sienten cómodos, viniendo acá, manteniendo la distancia social permitida? Ustedes queremos invitarlos a que le haga clic en el enlace que estamos enviando y pueda usted en dos o tres minutos respondernos para nosotros entonces mantener también la información y escuchar la voz de ustedes en estos tiempos de dificultad y en estos tiempos de distanciamiento. Gracias por estar escuchándonos, gracias por seguir nuestra página en Facebook, gracias por mirar nuestro sitio web y también quiero informarles que tenemos una aplicación de la parroquia que usted puede bajarle su teléfono gratuitamente y allí más fácilmente puede accesar a la información del boletín, a la información que tenemos en la página web y luego la información que tenemos en formación de la fe también para todos ustedes. Si no sabe cómo bajarla, comuníquese con nosotros en la parroquia y estaremos dispuestos a ayudarnos. Que Dios les bendiga. Amén.